Nuestro próximo invitado viene a analizar qué es lo mejor para los abdominales. Pocho, por favor, si puedes tirar la foto, la que tú tienes en el bote. Miren eso. Mira para allá. Pocho tiene eso al lado de la estufa. Señoras y señores, vean los contornos musculares de ese adonis de cagua. Y está aquí con nosotros Jaime Augusto Mayor. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Muchachos, pero espérate, le metiste el torque ahí. Señor, yo no le apreté nada. ¿Acesitaste el cabillo? No, ningún cabillo apreté. Yo le di la mano. Mira, Jaime, ¿no trajiste a Angelix? No, fíjate, pero el Ariayuso me ha dicho, pon, si quieres, te lo busco. Está bien, está bien. No, él viene. No, no, está tranquilo. ¿Él quiere hablar contigo? Acuérdate que cuando él habla, tienes que escucharlo. ¿Tienes que escucharlo? No, no. Bueno, Jaime. Jaime, tú fuiste voleibolista superior, ¿verdad? Cuéntame, ¿con quién tú jugaste? Pues mira, yo jugué la liga superior en Puerto Rico por 10 años. Jugué en Bayamón, jugué en Ponce, jugué en San Sebastián. Perdóname, ¿tú estás usando lentes de contacto o esos ojos son tuyos? No, son míos, no son ningunos lentes de contacto. Me da la muerte chiquita. Perdóname, pero tienes unos ojos bellísimos. Perdóname, perdóname que te diga eso, ¿verdad? Pero está bien. Oye, Jaime, una pregunta. Dígame. Échate la gorrita un poquito para atrás. Tú sabes que los hombres que tienen ojos claros, así como tú, cuando beben, pues se ajuman menos rápido que los que tienen ojos más oscuros. O sea, que si fui yo, salimos a beber un día en los full track, a la segunda cerveza y ahí yo estoy espatajado. O sea, de la agenda. Pero, ¿de dónde sacaste eso? ¿De Wikipedia? Sí, más o menos. Ven acá, ¿qué tú usas para el cutie que lo tienes tan lo sano? Pero ven acá, ni vamos a hacer la entrevista de hoy. ¿Tú tomas leche? No soy fanático de la leche. ¿No? ¿No te gusta darle? Los lácteos, soy aléctico de los lácteos. ¿Eres aléctico? No, ok, ok. Este... No puedo creerle. Espérate. ¿Vas a preguntar algo? Que te iba a preguntar, espérate. Ah, ven acá, ¿tú harías un calendario con Julián Gil? Eh, no, fíjate, es que... No, ¿verdad? No tengo ningún... No, no. Este... No me gustan los calendarios, aparte, no... Él te cae mal, ¿verdad? No, fíjate, no es que me caiga mal Julián Gil. Mucho respeto para él, pero no lo haría con otro hombre, ¿no? Claro, no. Con otro hombre, ¿verdad? Aunque tú y Julián serían explosivos. Pero, ¿por qué? No entiendo por qué juntar dos caballeros. Está bien, tranquilo, tranquilo. Me he estado fijando en tus bíceps, Jaime. De verdad. Y un bíceps tuyo son dos muslos de culebro. ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué hay que comparar? Pero si es la verdad. Y si ya vamos a Daria Ayuso... No, 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 no. Está bien. Pero fíjate, yo te puedo dar un consejo. Porque yo voy al gimnasio. ¿Cada cuánto tú vas al gimnasio? ¿Todos los días? Trato de ir tres veces en semana. ¿Tres veces en semana? Sí, ¿qué me ibas a decir? ¿Cuánto le sometes al gimnasio? Flecha levanta 150 libras. Bench press. Yo lo digo aquí, yo lo digo aquí, yo lo digo aquí. Yo lo digo aquí. ¿Cuánto tú levantas? Este... Déjame mal tasado. Son dos platos, 45 a cada lado. Este... No sé, ¿cuánto es? Como dos y pico. ¿Dos y pico? ¿Dónde tú cogiste matemáticas? Oye, pues mira. 45 más 45, 90. 90. 90 más 45 el plato. ¿Cuánto suman? Ajá. Ahí hay 200. Eso es a 21. Eso es a 91. ¿Cuánto? ¿25? Ah, ok. Pues mira. Está bien. Pero... ¿Te hace eso? No, el que está colgado en el matemático es así. Ok. Pero entonces, a ti no te gustaría, por ejemplo, ponerte un poquito más fuerte. Yo tengo un ejercicio. Para los bíceps, espectacular. Mira. De verdad. ¿Tú has probado esto? ¿Tú lo has probado esto? No, es que... Ni sé cómo funciona. Es sencillo. Mira, mira. Le das así. Pero, 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 Bistín. ¿Por qué tú abres la boca? Para respirar mejor. Mira, yo quiero aprovechar este momento. Dale tú. No, 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 no. Yo quiero aprovechar este momento para enviarle un mensaje a mi novia que me está viendo desde México. Fíjate, tiene una aplicación en su tablet que nos puede ver en directo. Guapa Televisión, Guapa América. Así que mira, un beso. Guapa México. ¿Ella lo ve allá? Estoy diciendo que coge una aplicación. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Pero ve acá, porque esto no es la sección de tecnología de Otto. ¿Qué pasa, Bistín? Vete, vete. Pero ve acá, Bistín, este... Y ahora, si tratan a la gente aquí... Vete, vete. Dile eso a la Añarropa ya en Pégate. Nos vemos. ¿Quién es la Añarropa? Otto. Bueno. ¡Caltado!